Hola, soy Forges. Acción contra el hambre me ha contactado para su nueva campaña Palabras contra el hambre, porque creando palabras también se puede conseguir acabar y erradicar el hambre. La palabra que yo he creado para esta campaña es Hambreno. 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 Que es el periodo geológico este en el cual todos los seres humanos juntos podemos acabar de verdad para siempre jamás con ese monstruo que se llama el hambre. Así de sencillo y así de fácil. Si tú quieres participar, envía tu palabra a Palabras contra el hambre o RG.